En el extremúsica actúan muchos grupos sudamericanos, como por ejemplo Bersuit o Molotov, también la Vela Puerca, que son de Uruguay, y Rata Blanca, que son argentinos. De Rata Blanca es el videoclip que vamos a poner a continuación. Está sacado del directo Obras, del 2003. Rata Blanca viene mucho por aquí, por el país, vienen casi que todos los años, y tienen un guitarra de lo mejorcito. Rata Blanca 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 ¡Gracias!